Te voy a preguntar que nunca te he mandado No te equivoqué Cuídate No sabes ni lo que te estás mintiendo No harás que tus cieneros resuelos Te recuerdo Y te dejo seguir Amor y mi esclavo Yo soy la que con otro lado alejamos Paso a paso que me vale más de calor Tu pantalón, agua y anilla te tengo pensando No te digas donde no A todos nos gustan cuando se luce Tu imo no se suelta más cuando no hay luz A la vida, ajá, ajá A la vida, ajá A la vida, ajá A la vida, ajá A la vida 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 Pedirle perdón a Anitta O sea, la verdadera Anitta Por lo que te dejé plantada con la entrevista Anitta Pero no fue mi culpa No, pero todo bien No pasa nada Acá estamos Mándale un saludo a toda la gente de Día a Día que te admira Que Colombia es súper fan tuyo Besos a Día a Día, besos a Colombia que amo Me siento en casa Me siento en Brasil Sabes que Colombia es muy parecido con Brasil Sí Sí, la gente también, la energía de la gente Todo muy parecido Me siento muy en casa Mira, quedan 15 segunditos Cántales un poquito ahí Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Besos Genial En Colombia, soy Anitta Voy a estar hoy cantando en Día a Día No se lo pierdan Besos